¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venafeldos! ¡One of those chocolate? ¡Venafeldos! 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 ¡Vale, dale! ¡Venafeldos, venafeldos! Ya empezamos, ya empezamos con la boquita Ya empezamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Acá fue, ¿se veis? ¡Qué bueno es el árbitro ahora! Ahora sí que es bueno el árbitro. Antes era malo, ahora es bueno. A ver si abrimos la boca después también. ¡Me cago en la hostia puta! ¡Me cago en la hostia puta! ¡Me cago en la hostia puta! ¡Vale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, venga, atento! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! 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 Pero vale, pero basta, vale, que está enterado. ¡Venga, venga! ¡Vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, hombre, que no! ¡Que no! A ver si te enteras ya, hombre. ¡Venga, vale! ¡Vamos! 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 ¡Qué balitos que son! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos, rebote! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! 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 ¡Ale, chavales, vale! Poco a poco. ¡Ale, chavales, vale! 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 ¡Hola, buenas noches! ¡Hola! ¡Vamos! Patrito Gracias. ¡Pancador! ¡Que falta dinero! ¡Ey! ¡19! ¡No! ¡45! ¡No estaba pañado! ¡No toca a cada mesa que te cagas! ¡Vamos! ¡Déo! ¡Vamos! ¡Bien,industrie! ¡Claro! 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 ¡Déo! ¡Claro! ¡Bien! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! A ver si se va a meter a mirar algo de blanco ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Que ya la ha visto! ¡Bravo! ¡Ya está enterado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué facilitas, te pienso facilitas. ¡Vuélganos! ¡Que valo que eres! ¿Lo quiero? ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!